Proyecto Gestión de los Recursos Naturales a través del Análisis de Información y Conocimiento Ambiental. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, celebraron un convenio para adelantar acciones que complementen el Inventario Forestal Nacional y EFN en la Región Andina y Caribe de Colombia y para fortalecer la capacidad técnica y tecnológica que entregue información hidrológica y de calidad del agua del Valle Medio del Magdalena. Las acciones relacionadas con el Inventario Forestal Nacional contemplan el levantamiento de 297 conglomerados en la Región Andina y Caribe, que además de complementar los avances alcanzados por el IDEAM desde 2015, en donde ya se identificaron 4.126 especies y morfoespecies, permitirán fortalecer el manejo forestal sostenible, el sistema de monitoreo de bosques y el monitoreo comunitario de Colombia. Les invitamos a que nos acompañen y nos esperen porque vamos a estar recorriendo gran parte de este territorio nacional. Toda la comunidad ama y quiere estos bosques y la ciencia está para ustedes, para adquirir mayor conocimiento, para inventariarlos, para documentarlos, para llevar información a los herbarios, para las futuras generaciones. Nuestros aliados estratégicos, no solo del Sistema Nacional Ambiental, sino también con la FAO, están documentando y trabajando en campo con los científicos y con la comunidad. A través de esta participación comunitaria y de esta ciencia, estamos documentando nuestros bosques, las especies que pueden estar endémicas o especies nuevas. Con toda esta información se tomarán las decisiones necesarias para la preservación, recuperación, restauración de los bosques de Colombia. La información que acopiamos a través de la modernización de la red hidrológica para el nivel de los ríos, los caudales, así como la meteorológica de variables como la precipitación y la temperatura, nos permite hacer un monitoreo paralelo tanto de los bosques como del clima y los cambios que podamos tener con análisis de series históricas de toda esta información hidrológica y meteorológica. Cantidad, calidad, variables, eventos extremos, cambios significativos en el clima también. Con todo este fortalecimiento de la red en el departamento de Santander, tendremos una información mucho más ajustada a nuestra realidad. Existen tres fases en el diseño del Inventario Forestal Nacional. Primero, fase preoperativa de campo. En esta fase, como gestión previa, se incluye el diseño y planeación, así como la preparación y definición logística. Para lo que se debe tener en cuenta, el marco conceptual y metodológico, aspectos técnicos, diseños estadísticos, diseños geoestadísticos, diseños del sistema de captura de datos en campo, estimación de costos, manual de campo. Además, en esta fase se desarrollan actividades de planificación y logística regional y local, que permitan garantizar la ejecución exitosa de la investigación estadística, tales como consecución del Centro de Operaciones y Logística, actualización cartográfica, estrategias de seguridad para el personal de campo, coordinación institucional, regional y local, socialización y sensibilización con la comunidad, capacitación y selección de co-investigadores, técnicos y profesionales que conformarán las brigadas de campo y definición de las estrategias de comunicación. Segundo, fase del operativo de campo. En esta se realizan las actividades propias del levantamiento y registro de la información. Como puntos importantes para su desarrollo, se contempla la contratación del personal, contratar transporte y definir estrategia de desplazamiento, entregar insumos, herramientas y equipos, realizar el desplazamiento hacia los sitios de muestreos seleccionados y hacia los bosques objeto de estudio, registrar los datos y tomar las muestras correspondientes, enviar las muestras al Centro de Operación Logística, realizar control de calidad y recepción de la información para finalizar así la etapa de recolección. Tercero, fase del posoperativo de campo o posmuestreo. Es en esta etapa en la que se realiza el procesamiento de los datos y se genera la información correspondiente de acuerdo con los diseños previamente elaborados. Este proyecto de gestión de recursos naturales, a través del análisis de información y conocimiento ambiental, brindará información actualizada y confiable para la toma de decisiones y planificación del uso, manejo, aprovechamiento sostenible del bosque natural en las regiones Andina y Caribe de Colombia. Creo que como mencionamos dos expertises muy importantes, por un lado la FAO tiene, desde el año 46 viene realizando inventarios forestales en todo el mundo, hacemos un monitoreo de los recursos forestales cada año, llevamos una metodología que es reconocida por muchos países y por supuesto en el caso de Colombia, donde también hay un expertise específico, pues juntamos estos dos conocimientos, estas dos metodologías, estos dos approaches, de tal manera de que podamos tener una armonización de los sistemas internacionales y también, aparte de nuestro expertise técnico que tenemos en este tema, también tenemos sistemas operativos, sistemas administrativos de ese tipo de proyectos y por lo tanto creo que es un gana-gana tanto para la FAO el poder tener acceso a una información tan importante como esta y socializarla para el mundo entero, así como el IDEAM aprovechar mejor nuestras capacidades. Estamos listos para iniciar el proceso de levantamiento de información en campo a través de las brigadas conformadas, las cuales se desplazarán de manera simultánea a los diferentes conglomerados, de acuerdo con los puntos determinados por el IDEAM según el marco geoestadístico y bajo la metodología, manuales, guías y lineamientos definidos por esta entidad. Todas las labores de levantamiento de información incluyen aspectos de género para cada conglomerado que permitirán generar un diagnóstico sobre el tema. Proyecto, gestión de los recursos naturales a través del análisis de información y conocimiento ambiental. Proyecto, gestión de los sûrs de la género. Proyecto, gestión de los recursos naturales a través del área en el área y de la